¿Quieres más leche? Voy ¿Te gusta la leche? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué chulo comes! ¡Sorry! ¿Quieres limpiarte la boca? ¡Tu boca! ¡Tu boca! Así, mira, mira, mira Ay, ay, ay Mi chulada A ver, chulada Ay, todo limpiaste, chulada Dejaste limpio Ajá Es ok Muy bien, mi amor Muy bien ¿No vas a seguir comiendo? Ya Ya ¿Quieres limpiaste? Gracias. 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 ok ok da mi un beso ok ok da mi un beso ok 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 oh ah 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 oh ya limpeste ah 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 Isabela, ¿cómo le hacen los pollitos? ¿Qué? ¿Ya no vas a seguir cambiando? Creo que así le hacen las gallinas. ¿Qué traes? ¿Ya no vas a seguir comiendo? Así le hacen los patitos. Cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac. ¡Gracias! 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 Así, mira Pones así estos dos Estos dos Estos dos Pones la mano así Tienes la mano así Cierras estos tres y dejas estos dos Estos dos Good job Estos dos Luego los pones así Ajá Y luego uno, dos Uno, dos Me regreso ¿Qué? Así Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Me regreso Uno, dos Uno, dos Uno, dos Mira cómo tengo los otros Así Es como cuando la tienes bolita Mira, mira Es como cuando Ajá Y entonces nomás cortas estos dos Tú te sabes la canción de Twinkle, twinkle Little star Agua Ticaco Ay, qué bonito Otra vez Una, dos Tres Twinkle, twinkle Little star Twinkle? Yeah, twinkle Dilo Tu manitas Y tu boquita Una Dos Tres Twinkle, twinkle Little star Twinkle, twinkle Twinkle, twinkle Little star Ajá ¿Quickle? Yeah, twinkle Twinkle, twinkle Dilo ¿Quickle? Yeah ¿Quickle? Ajá Twinkle, twinkle Little star ¿Quickle? Yeah Ahora tú dilo Yo muevo la mano Y tú lo dices ¿Ok? Una Dos Tres ¿Quickle? Ajá Pero es así Twinkle, twinkle Twinkle Ajá Twinkle Creo que así haces Twinkle Twinkle, twinkle Oh, thank you ¿No vas a comer más? ¿No? Twinkle, twinkle Ok, 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 ok Ok, ok ¿Quickle, twinkle, 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 twinkle? Uh-huh 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 K, K Mm-hmm K Mm-hmm Yeah Yeah K Mm-hmm Mm-hmm Twinkle Twinkle Twinkle, twinkle, little star Uh-huh I Yeah It's Two Two Two